¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Corre, mochisita, come! ¡Bravo! ¡Hola! ¡Bravo! Está loquísimo se me va a gastar se me va a gastar acuéstate acuéstate ven mis valientes y la vuelta la vuelta chiquita la vuelta ve que va a seguir en el video que va a pasar un año no, no y ellos no son traidoras anda ponte alguna cosa hace más grave su papá está muy loco No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no.